¡Siempre la banda sin la mente, los recoditos oiga! ¡Tierro, ámulo! Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me des tu olvido Qué dolor, qué dolor siento yo Ando yo en feo, huyendo con, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches, sin tu cuerpo Yo sí te necesito, te necesito Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me des tu olvido Qué dolor, qué dolor siento yo Ando yo en feo, bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches, sin tu cuerpo Yo sí te necesito, te necesito Ando yo en feo, bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches, sin tu cuerpo Yo sí te necesito, te necesito